En el vídeo de Stumble Game, tal vez vamos a probar uno de los modos que más nos gusta y que más nos está llamando la atención Que es el Stumble App ¡Ni emotes! ¡Ni próximos! Así que hoy lo probaremos a todos De hecho tenemos una profesional que creo que se lo va a pasar súper súper fácil Ya que en el Lonely App es una máquina Así que eso será lo que haremos Eso sí, no antes sin abrir unas cuantas ruletas que creo que han puesto alguna nueva ¡Me cachera mal para las cuantas ruletas! O ayer, 10, 10 y le damos caña, ¿vale? Vale, campero, creo que hay una que ayer no estaba o estaba bugueada y no salía, chicos Este sí que no lo tenemos, bien, bien, que es una medusa ¡Caza medusas! Esto que hacía una esponja ¡Ay, Bob! ¡Ay, Bob! Ahí está, cazando medusas debajo del mar Que va a tener que cazar mariposas, ¿no? ¿Qué pico? El llanto debajo del agua Vale, damos algunas que bien... Esa, esa, esa lila Yo creo que ayer no estaba, chicos De hecho, es la única que nos falta ahora mismo Y la hemos visto y queremos ir a... ¡Ay, la del pedo! Publicada, esta nos está saliendo bastante, chicos No pasa nada, no pasa nada Porque el... ¡Ay, madre! Es gratis, ¿qué más da? Si me costara esto, ya sabéis Ya sabéis... ¡Yiii! ¡Vale! Fijaos, hemos ido a por lo que queríamos Y a la primera El orden es el siguiente Vamos con Oof, Oh My God Que es el otro mapa nuevo Y tendremos que clasificarnos con los dos ¿Vale? Una vez nos clasifiquemos con los dos Pasaremos a la final de los finales Que es... Esto es marcianos Cuidado, ¿eh? ¡Cuál de ahí! ¡Oh My God! Ahora te quiero tomar Toma Eh, están saltando para abajo Eh... ¡Vale! Me he clasificado el primero Vamos a hacer otro ¡Ah! ¡Oh My God! ¡Ah! ¡Oh My God! Vale, vale, me salgo para acá Bien No creo que... ¡Uf! ¡Uf! Vale, vamos a intentar sobrevivir por aquí Lo máximo que podamos ¡Mima es chulísima! ¡Y ahora sí, chicos! ¡Ahora sí que sí! Vamos a Only... ¡Ah! Mira, mira, mira Hay que llegar hasta arriba No sé si se sacaba antes No sé, no sé cómo va el tema Pero bueno, ya estáis viendo Lo que os decía al principio No se puede usar emotes ¡Ya! Son los saltos El nivel de la meta No es muy, muy bueno Entonces ¿Contra quién voy a competir? Pues contra Paula 24 segundos 25 No, eso es lo que llevas Así que voy a dejar el listón muy alto ¡Uuuuuh! ¡No! ¡Ajá! Llegaste hasta ahí ¿Cómo que no? Llegaste hasta ahí No Llegaste hasta ahí Ahora me toca a mí No, no, no ¿Qué no qué? Que no tiene tiempo ¿Cómo no va a tener tiempo? Que no El Only Ablo acabas cuando tú quieras Cuando llegas a la final No vale No vale, no Ah, vale Tiene razón Vale, vamos a hacerlo así Un minuto, 14 segundos De hecho es que la máquina Se ha quedado abajo Y si este vídeo Tiene muchos, muchos likes Pues ya sabéis chicos Nos vamos a enfrentar El mismo mapa Claro, si tuviera patado La pelota Sería todo más fácil Sí, claro Si llego muy lejos Y explotamos La verdad Tampoco me quiero pasar aquí 30 Estas cuerdas Que falsas, ¿no? Eh Tirarse encima la cuerda Yuhu Paola se está memorizando Yo creo que estuvo Sacando fotos Del mapa No, no Vale, muy arriesgado, eh Muy arriesgado Pero que no se caigan las hélices Tinky Winky Claro, se van a ver ¿Qué te crees? No Sí, sí, sí Uf, no Que nada Te loco Hay que saltar justo en el punto, eh Hay que tener El timing ahí, eh Ustruoo Eh, qué sustito All the up Me cago en la leche Siempre se me da fatal esto No ¿Por qué te paraste? Si vas bien Es el truado de pago Si no pasas esta Es que es difícil, eh No, no No sé que estabas tú sola Vale, esto Vale, vale Tranquila, tranquila Ahí abajo puede sobrevivir Mira, hacia arriba Ostras, está cariño Corre, corre, corre Salta ahí en eso Se ha falsificado De milagro del señor Es que Dios mío Eres apto para tu primera vez En Stamble Ah Voy a decir otra cosa ya Venga, 3, 2, 1 Ya, recordad Dos vidas Yo he tenido dos vidas ¿Vale? La primera Para toquetearlo Y la segunda Pues bueno Va del tercero No sé por qué No sé Me ponía ahí como que iba del tercero Sí, sí Dos vidas, eh La primera La perdiste ahora Hizo algo en el móvil, chicos Yo creo que es Haki-O Haki-O, sí ¿Sabes lo que me gusta? Que va por habilidades De salto Aquí podéis practicar vuestros saltos ¿Por qué? Porque no hay Nada más No hay Ni patada Ni puñetazos Ni sartenazos No hay nada No hay nada Ojalá Sí Mírala Has frenado Me freno Ya Has frenado También os digo Si en la primera vez Vale, saca de la misma sitio que yo Tienes otra oportunidad Yo me he caído en el molino Si no llegas al molino ¿Qué molino? Ah, sí Las aspas Si no llegas A ese remolino Estás automáticamente eliminada O sea que si llego tú no se Ay, que socorro a mí Me cago en la leche Ay, los bichos Rikón Música Épica Porque Esto me da mucho miedo Las cuerdas, ¿verdad? Son más falsas Las cuerdas Menos cago en la leche Mira, no estoy entendiendo nada Sí, sí, a mí también Yo estoy hasta sudando Vamos, vamos, vamos ¡Pauri, ella salta! Es que se rompe la columna Es un muñeco nuevo Vale, no llega Cuidado, chicos, que no llega Antes ha fallado aquí Y ahora tiene la pinta de que también Mirad Ay Es que sí Que allí en las cuerdas Este va a poder Se va a engañar Mira, veo esas aspas Es verdad Es verdad Es verdad Es verdad Congelo y todo Incluido Ay 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 Esas burbujas como las Como toque Esto no es lo de Crash Bandicoot Se parece mucho Si, si, si No sabes ni quién es que las clavos Se ha hecho de noche Increíble Vale, viene Un rollo Trágico Yo no, no es por más Pero llevan más rápido ¿Vale? Muy bien Con calma ¿No? ¡Una pelota! Eso no lo tuviste tú, ¿eh? No, no, eso es un bujo O sea, ¿qué hago fue eso? Eso no sé de dónde ha caído, ¿eh? ¿Me cago con la leche? Se les ha ido la olla Pues espero que sí, ¿eh? No, es que no me mande Es como que tienes a saltar De arriba No No sabi ¿Qué has hecho? Escucharme Escucharme Has jugado el juego Te ibas abajo, ¿eh? Yo no Chiquito ¡Se iba! ¡Chavales! No Te ibas abajo Que no Que te ibas abajo ¿A qué botones le diste? No le daba ¿Qué has hecho? Malarda Que te ibas abajo, ¿eh? ¡Chicos! Quiero que en los comentarios Me pongáis Si se lleva abajo O no ¡No, no! Si no vas al borde Era imposible Que te salvara Ni la pelota Te salva ahí ¡Chavales! Ya sabéis Muchos likes Y nos enfrentamos En el mismo mapa Uno contra otro A ver quién es el primero En llegar Y pasarse El primer Porque esta vez No nos lo hemos pasado Pero bueno Era la primera vez En StumbleUp Así que Os quedamos muchísimo Y nos vemos en la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!